Música Muchas gracias doctor Morales, muchas gracias por la presencia este día, hoy día, en esta casa de Osambera tan hermosa y con tanto, son entorchados. Bueno, efectivamente vamos a tratar un pensador bastante especial, bastante olvidado también, pero que, como decía el doctor Morales, tiene hoy día una vigencia importante. Voy a hacer una pequeña introducción primero. La historia de la filosofía en Occidente ha producido grandes figuras, figuras epónimas, que han enriquecido y transformado el pensamiento y por ende mejorado inmensamente a la humanidad. Entre los sabios y filósofos presocráticos en la Grecia clásica, ¿cómo no admirar a Heráclito, a Parménides, a Pitágoras y a Demócrito? ¿Cómo no inclinarnos reverentes ante la insignia de sabiduría de Sócrates, de Aristocles, que es el nombre de Platón, y Aristóteles, el Estagirita, la aurea constelación de la filosofía helénica? ¿Cómo no admirar en la Edad Media la extraordinaria obra de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino? ¿Cómo no asombrarnos en la época moderna ante los trascendentales aportes de Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche e incluso Marx? Y en nuestro tiempo, ¿cómo no valorar las eximias contribuciones de Husserl, Russell, Wittgenstein, Heidegger, Scherer, Jasper y Sartre, entre otros? Todos ellos, y muchos más, son figuras excelsas del pensamiento, figuras admiradas, reconocidas, estudiadas, interpretadas y reinterpretadas de manera permanente. Junto a estos gigantes del pensamiento, tenemos a otros pensadores poco conocidos, muchas veces olvidados o simplemente mencionados tangencialmente, cuando se trata de analizar algún tema en el que ellos han contribuido con su reflexión. Descubrimos con frecuencia en ellos, en sus ideas, sin embargo, elementos de gran valía y de importancia y vigencia permanente. Una de estas figuras, de lejano y nebuloso recuerdo, es la del filósofo español de cultura estadounidense, habiendo vivido prácticamente siempre en los Estados Unidos de Norteamérica, Jorge George Santayana, cuyo pensamiento posee una indudable vigencia actual. A su obra y a su pensamiento quisiera dedicar esta tertulia, celebrando hoy día, día por día, los 150 años de su nacimiento. Algunos rasgos biográficos. George Jorge Santayana nació en Madrid un día como hoy, el 26 de octubre de 1869. Fue su padre, don Agustín Ruiz de Santayana, diplomático y pintor español, y su madre, doña Josefina Borrás, preciosa mujer, quien había tenido ya cinco hijos de un matrimonio anterior con un rico comerciante de Boston, fallecido en 1857. Fue George el único hijo del segundo matrimonio y el más brillante de todos los vástagos de Josefina. Vivió el pequeño George primero en Madrid y luego en Ávila, ciudad en la que el futuro filósofo cursó sus estudios primarios. En el año 1875, George, a raíz de algunos problemas conyugales, decidió retornar a Estados Unidos... Perdón, la madre de George, a raíz de algunos problemas conyugales, su madre, decidió retornar a los Estados Unidos con los hijos de su primer matrimonio que la reclamaban, dejando en España a su marido y a su último hijo. La verdad es que la señora Josefina amaba la cultura norteamericana y no se amoldaba al medio español. En 1878, su esposo y el joven George, niño, se reunieron con ella, pero poco después regresó don Agustín definitivamente a España, dejando a su hijo George en Boston, con su madre y sus hermanos. George manifestó desde muy temprano, desde muy joven, un gran interés por las letras, la poesía, la literatura, pero se inclinó a sí mismo por la ciencia, estudiando con ahínco física, química y biología durante sus últimos años de educación secundaria. En 1886, ingresó Santayana a Boston Latin School y tres años más tarde a Harvard College, donde se graduó en el año 1892 y estudiando posteriormente dos años en Berlín, ocasión que le sirvió para familiarizarse con la filosofía alemana y las nuevas tendencias imperantes en ese país, regresando a Harvard en el año 1894. Ahí en Harvard impartió clases de filosofía desde la obtención de su doctorado en el año 1895, con una tesis sobre el filósofo alemán Fichte, hasta 1918, donde se quedó dictando clases. Se convirtió así Santayana en el primer escritor de origen latino en la muy prestigiada y prestigiosa Universidad de Harvard, nada menos que en la época en que se encontraban en la misma William James y otras prominentes figuras de la filosofía norteamericana, figuras con las que polemizaría más tarde. Vamos a pasar una foto, este es Santayana, la próxima por favor. Este es Ávila, donde de niño estudió este joven, este muchacho. Acá tenemos la próxima por favor. El filósofo Fichte, un filósofo alemán, idealista alemán, que fue la tesis de Santayana, su tesis de doctorado. Y William James, el gran filósofo norteamericano, el padre del pragmatismo. Sigamos. Fue Santayana ampliamente reconocido en Harvard y en los Estados Unidos y respetado en su época. Escribió abundante filosofía, poesía, novela y teatro. Hombre inquieto puede decirse que no tuvo nunca un domicilio fijo. Hallándose en su plenitud como profesor universitario, decidió renunciar a la cátedra. Después pasamos esto, no todavía, a renunciar a la cátedra. Manifestó simplemente que prefería ser un estudiante viajero antes que seguir dictando clases, a pesar de ser un excelente y muy apreciado profesor. De esta manera, nuestro filósofo viajó a Europa, residiendo largo tiempo en Inglaterra, donde cultivó la amistad entre otros personajes de Bertrand Russell, una foto de Russell, por favor. Filósofo y matemático, premio Nobel, uno de los grandes padres de la lógica matemática. Y de Ludwig Wittgenstein, la próxima, por favor. El gran filósofo del lenguaje. Profesores en Oxford, en Oxford Russell, y en Manchester Wittgenstein, respectivamente. Vivió posteriormente en Francia, y decía, en Inglaterra, yo fui demasiado feliz, y eso no es bueno ni conveniente para mi creación. Y más tarde en Italia, donde habitó, ya bastante mayor, con las monjas azules del Rotondo de Roma, que es el nombre del convento situado en el altiplano del Pianoro, a unos 20 kilómetros del monte Sant'Angelo, y alude a San Giovanni Rotondo. Monjas a quienes legó lo que le restaba de su patrimonio. En Roma, murió el 27 de septiembre de 1954, y ahí está enterrado, en el cementerio para extranjeros, donde figura ya no como George Sant'Allana, tal como firmó todas sus obras, sino como Jorge Ruiz de Sant'Allana, su verdadero nombre. Resulta curioso apreciar cómo este hombre, que jugó con su lengua inglesa y con su pensamiento no inglés, llegó a decir que su propósito fue el de decir en inglés la mayor cantidad posible de cosas no inglesas. Un norteamericano, entre comillas, que jamás se naturalizó estadounidense, jamás se hizo norteamericano, y fue siempre español, y en última instancia, un ciudadano del mundo. Muy bien, algunos elementos de su doctrina. Es el suyo un naturalismo a ultranza, extendido implacablemente a todos los órdenes de la cultura. Sant'Allana es, en efecto, el hombre de la contradicción. Por un lado, un fino poeta, un brillante escritor. Su obra, El último puritano, publicada en el año 1942, fue un verdadero best-seller. Y por otro, un brutal naturalista, enemigo de la técnica, que llegó hasta a aborrecer el automóvil y la máquina de escribir. Su mayor obra, La vida y la razón, en cinco tomos, publicada entre los años 1911 y 1912, expresa la esencia de su pensamiento. El mundo entero, según él, aún en las más finas y sutiles ramificaciones de nuestra cultura espiritual, es sólo un instinto sensible hecho forma, aproximándose a las reflexiones de Sigmund Freud y de Arthur Schopenhauer. Este instinto nos obliga a tener por real el mundo externo que percibimos. Ahí tenemos una foto de Freud, que, bueno, todo el mundo conocemos, y de Schopenhauer. La próxima, por favor. El otro gran filósofo, digamos, del siglo XVII. El instinto sexual se manifiesta en la penentoria necesidad de reproducirnos, pero también en la necesidad de asociarnos en grupo, instinto gregario, con el fin de protegernos y defendernos contra las adversidades. De ahí que el Estado, aún siendo un monstruo, como decía el Leviatán de Thomas Hobbes, el filósofo inglés, es mejor que el caos que en otro caso nos amenazaría constantemente. También la religión, o la religiosidad, nació del miedo natural a los poderes malignos y a los castigos eternos, repitiendo a Santayán, en cierta forma, lo que ya había expresado Epicuro, el filósofo griego, en los siglos IV y III a.C. El arte, por su parte, consiste en hacer bellamente lo que tenemos que hacer naturalmente. No deben, pues, separarse arte y artesanía. La ciencia, la ciencia es instinto refinado, refinadísimo. Es por ello que el hombre fue definido siempre como animal pensante o animal racional. El ser animado que piensa o razona. Santayán aguardó siempre la mayor, el mayor de los respetos y la máxima admiración por la ciencia, a la que consideró como la suprema expresión del espíritu. El alma, para nuestro filósofo, es solo un tejido de nervios que se deshace con la muerte. La noción de alma no tiene sustento natural. De esta manera, Santayán vuelve a un positivismo esencial en la línea del filósofo escocés David Hume. La realidad última y única es la materia, aunque nadie sepa decirnos de qué sea propiamente ella. Pero finalmente eso no tiene mayor importancia. Del mismo modo llamamos Pérez o García a ciertas personas sin conocer su esencia o su intimidad. La vida de la razón, sostiene el filósofo, consiste en el constante equilibrio entre la materia y nuestra subjetiva interpretación de la misma. La obra de Santayán está teñida de una visión materialista-fisicista, la física como lo primero y lo más esencial. Sin embargo, dentro de la materia se encierran esencias en el sentido platónico. Por ello, o por ellas, perdón, y gracias a ellas, a estas esencias platónicas, la comprendemos y la aprendemos a la materia. Hay así en Santayán una extraña combinación de idealismo y de fisicismo realista, o de materialismo en sentido propio. Pudiéramos comparar esta noción de Santayán con la de mónada o átomo espiritual encerrada en la materia del filósofo alemán Leibniz, Gottfried Leibniz, un siglo antes. Para Santayán, vivimos dramáticamente en un mundo que no es dramático. El drama lo ponemos nosotros. Dice él, si la principal preocupación del cuerpo animal es defenderse y propagarse, la principal y más duradera ilusión del espíritu es la ilusión de su propia importancia. Habla de espíritu, por lo tanto, o sea, es idealista, a pesar de su materialismo. El hombre como animal superior se mueve en un mundo, en el mundo, con su fe animal, que es la que requerimos para vivir. Vivimos en efecto dando al mundo por hecho, por ello vivimos, amamos, sentimos, odiamos, nos relacionamos, etc. La inteligencia en pero introduce un elemento negador, que es el escepticismo, que pone en cuestión, otera de juicio, todo aquello que la fe animal considera como asentado y seguro. En esta combinación de lo animal y escepticismo, esta combinación es la que hace que nos movamos intelectualmente o inteligentemente en el mundo. Es imposible que prescindamos de la fe animal, pues si así fuera desapareceríamos como seres vivientes. Pero en tanto cuantos seres pensantes, resulta imprescindible que introduzcamos esa dosis de escepticismo que está permanentemente cuestionando y llevando a un nivel idealista de comprensión. Las relaciones de la humanidad y la realidad. Como señalamos, el pensamiento filosófico de Santayana es con seguridad fuertemente naturalista, puesto que, según él, la cultura y las instituciones evolucionaron con el fin de adecuarse al medio ambiente que rodea al ser humano. La razón, conciencia o espíritu, es un fenómeno accesorio de nuestra actividad, un instrumento orientado a posibilitar la felicidad, bienestar o máxima plenitud alcanzable del individuo. Resuenan aquí, entonces, evidentes ecos aristotélicos de la eudemonía, la famosa eudemonía aristotélica. Por otro lado, su materialismo naturalista fundamentó su particular ética. Todas las perspectivas morales individuales son igualmente válidas, defendiendo nuestro autor un relativismo ético absoluto, por cuanto dichas perspectivas se basan en las diferentes exigencias que el medio impone a los hombres y a sus circunstancias, en el sentido de Ortega, Ortega y Gasset, tanto como también a sus personales e individuales constituciones biológicas. Nos hallamos así en la antesala de la teoría moral relativista de Sartre. Los ejes principales en pero de la obra de Santayana fueron indudablemente las relaciones existentes entre filosofía, arte y literatura. Escribió así el sentido de la belleza, que según diversos autores representa, junto con la obra de John Dewey, el gran filósofo y educador americano, norteamericano, la madurez de la reflexión estética norteamericana. En esta obra destaca Santayana el papel central que le corresponde a la belleza y a la emoción estética en la conducta humana. Apareció más tarde sus interpretaciones de la poesía y la religión, obra en la que expuso su consideración de que ambas son expresiones igualmente originarias de la llamada celebración festiva de la vida, recurriendo a la trascendencia de las palabras en el caso de la poesía y en la de los conceptos en el caso de la religión. En la vida y la razón, en cinco tomos, polemiza a nuestro pensador con el pragmatismo filosófico de William James, de Charles Sanders Peirce, de Joseph Reuss. La filosofía no es un medio útil para él, sino sobre todo un intento de interpretación de la realidad cósmica y humana. Escribió posteriormente a Santayana tres poetas filosóficos, en el que emprende el análisis de Lucrecio, Dante y Goethe, comparando estructuralmente sus respectivos mundos y sus perspectivas propias. La explicación que el autor defiende se basa en un hecho muy simple y es fundamental esto en su pensamiento. La filosofía suele ser aburrida, pesada, laboriosa, por reiterativa, por cuanto a demostrar todos los argumentos y los pasos que se siguen. La literatura, en cambio, es más rápida, ligera y elíptica, pero carece con cierta frecuencia de temas verdaderamente duraderos y profundos. Cuando se combinan ambas disciplinas, es de vale decir, los temas de la filosofía que son duraderos y que siguen interesando a lo largo de los siglos, con la forma de la literatura, se producen esas grandes obras que son formalmente literarias, pero por su contenido filosófico, como las de Shakespeare, que nuestro autor admira muchísimo y conoce a la perfección, el Quijote y aquellas obras que trata en su libro Tres Poetas Filosóficos. Las próximas fotografías, por favor. John Dewey, el gran filósofo norteamericano, educador, que inspiró a Santayana. La próxima, por favor. Charles Sanders Peer, también el pragmatista, filósofo, que polimizó con Santayana. Publicó Santayana numerosos otros trabajos, entre los que destacan carácter y opinión en los Estados Unidos, escepticismo y fe animal, el egotismo en la filosofía alemana, diálogo en el limbo, que es una deliciosa obra de intercambio de opiniones entre un filósofo y un lego en todo lo que significa filosofía. En Roma, donde pasó algunas estadías, en algún tiempo, simpatizó nuestro autor en un primer momento con el ascenso de Benito Mussolini, el Duce, por cuanto consideró que era él, Mussolini, el único hombre en condiciones de ordenar a la nación, pero se apartó posteriormente del Duce, debido al autoritarismo del fascismo y la brutalidad de su política. Santayana fue amigo en Inglaterra del hermano mayor de Bertrand Russell, noble, simpático y democrático. Sin embargo, el filósofo inglés, o sea, Bertrand Russell, le dedica en sus memorias autobiográficas unas páginas más bien hostiles, tildándolo de no comprometido y de falsamente elegante. Parece ser que Santayana simpatizó con los nacionalistas durante la Guerra Civil Española, más que con los republicanos, que veneraban los hermanos Russell. Viviendo en Europa, el filósofo concurrió asiduamente a la Feria Taurina de Sevilla, pero su lugar preferido fue Ávila, ciudad en la cual había estudiado en su primera conventud. Su único escrito propiamente político fue Dominaciones y Potestades, publicado en el año 1951. expresa en esta obra su temor tanto por la anarquía como por la masificación arbitraria. Sostuvo que la sociedad debía promover la autorrealización individual y favorecer a sí mismo el desarrollo de la espiritualidad. Lo anterior lo condujo a condenar toda forma de fanatismo, a priorizar la libertad individual por encima de la justicia social y a defender una suerte de conservadurismo, denunciando la insuficiencia del modelo democrático liberal contemporáneo, lo que le garantizó no pocos críticos y muchos enemigos. Le dio Santayana muchísima importancia al concepto de crueldad filosófica. Es esta fundamental para mantener la independencia y la objetividad del pensador. La filosofía, la sabiduría o sofía, es cruel y exigente. Nuestros filósofos se oponen al sentimentalismo y al bienestar humanos que son enemigos de la indispensable crueldad filosófica, que es la que hace avanzar, según él, al espíritu humano. Él abandonó Inglaterra porque al país le gustaba demasiado. Hubo exceso de afecto, afecto exagerado, cariño brutal, permanente, lo que constituía un peligro para mi crueldad filosófica y, por ende, para mi indispensable independencia. Según nuestro filósofo, vivimos una época de barbarie, cuyos rasgos artísticos podríamos definir así, sentimentalismo esteticista y torrencialidad estética de la filosofía, biologismo vitalista e irracionalismo. En política, la tiranía democrática, el egocentrismo nacionalista, con su consecuencia nefasta que es la xenofobia. La comercialidad ultranza, en que el mercado de sus leyes son lo único que cuentan. Y la fatuidad criminal de los revolucionarios marxistas y anarquistas, a los que no les interesa ayudar a los pobres, ni les importan esto, sino lo que buscan es acabar con la idea de pobreza, empezando por la negación de pobreza para ellos. La corrupción constituye el mayor atributo de los denominados izquierdistas-socialistas, entre comillas. Su único afán es enriquecerse, de acumular poder. Lo que los define es el amor por el dinero y por la vida fácil. En filosofía, gran crítica a Bergson, a Henri Bergson, el filósofo vitalista. Los idealistas alemanes, Fichte, Schelling, Hegel, el bolchevismo, por supuesto. Crítica en literatura a Walt Whitman y Robert Browning, principalmente. A las democracias mercantilistas o mercantiles que han sido, entre otros muchos, los anuncios de una barbarie frecuente, con el apoyo casi general de los contemporáneos. Santayán asume por ello un papel voluntariamente marginal, en el ámbito intelectual del siglo, que era fundamentalmente izquierdista. Entre los intelectuales eran, como Russell, pro-izquierda. George Santayán fue asimismo un muy agudo ensayista. Tiene algunos notables trabajos sobre la ausencia de religión en las obras de Shakespeare, así como extraordinarios apuntes literarios en los que describe objetiva e inmesilicordemente la condición norteamericana. Su propósito fue, por otro lado, expresar en inglés la mayor cantidad posible de cosas no inglesas, como anotamos antes. El filósofo lo observó todo desde afuera de los Estados Unidos y ello le llevó a escribir sus famosos apuntes sobre la vida y la tradición intelectual americanas. Obra admirable desde todo punto de vista. Publicó en el año 1936 una novela famosa, El Último Puritano. Obra muy elogiada, que fue comparada con La Montaña Mágica de Thomas Mann, premio Nobel de Literatura en 1932. Y en ese libro de Santayana se relata la vida y la muerte de un joven americano que sufre las consecuencias de una educación excesivamente puritana. La obra constituye una crítica del autor respecto de una vida demasiado atada a las responsabilidades, los deberes y las culpas que acaban en la novela con la existencia del protagonista. A partir de la década del 40, dedicó Santayana sus esfuerzos y su talento a escribir su autobiografía. Se compuso de tres volúmenes que fueron comparados en Estados Unidos con los de Marcel Proust, otro premio Nobel de Literatura, el autor de En busca del tiempo perdido, y los de William Butler Yeats, también premio Nobel de Literatura en 1923. El primero apareció en 1944 con el título Personas y Lugares. El segundo, el espacio medio al año siguiente. Y el tercero, conocido solo póstumamente en 1954, después de su muerte, como mi huésped del mundo. No tengo nada que enseñar y sí mucho que aprender. Quiero ser solo siempre un estudiante vagabundo, que deambula a través de los países y de las doctrinas. El estudio por ser infinito es incesante. Todos los críticos coinciden en señalar y apreciar la elegancia del estilo de estas obras, específicamente literarias, así como de algunos de sus poemas y varias piezas teatrales que también escribió. En toda esa admirable producción, hizo gala de ingenio y de buen humor, de buen gusto y de elegancia, además de defender sus opiniones con gran riqueza de ideas y de conceptos. Un sacerdote jesuita americano, amigo de él, lo tildó en una ocasión de ateo poético. Y eso es realmente lo que Santayana fue. Por lo demás, fue la discreción la tónica de su vida. Discretamente reulló el fastidio de los compromisos académicos. Discretamente vivió también su homosexualidad. A fuerza de discreción, la lectura de Santayana deja quizás como pozo final un regusto de impaciencia, de insatisfacción, de falta de remate. En sus excelentes análisis de obras, lugares y personas, se echa de menos ese punto deliante, sobrecogedor y pletórico de emoción que muchos llaman o denominan pasión. La filosofía de George Santayana interesa y con frecuencia persuade, pero nunca hace trepidar. Es una verdadera lástima por cuanto se trata de un gran pensador y de un eximio literato, que no ha pasado a la historia como debía haber pasado. Finalmente, ¿qué influencias y similitudes podemos hallar en nuestro autor y en su obra? Someramente, y afuera de incompletos, por supuesto, quisiéramos destacar las siguientes. Influencia de Platón, por la postura idealista del filósofo norteamericano español. Influencia de Aristóteles, por su naturalismo realista. Influencia de Epicuro, por su postura sobre la religión y lo propiamente religioso en el hombre. Influencia de Hobbes, por su teoría sobre el Estado, equiparable al Leviatán del filósofo inglés. Influencia de Leibniz, por la similitud de su postura sobre el mundo material y la mónada como átomo de espíritu o de conciencia. Influencia de Schopenhauer, por la fuerza o voluntad de la naturaleza cósmica y su crueldad. Influencia de Hume, por su noción sobre el alma, que se deshace con la muerte. Influencia del filósofo Schlich, por su teoría fisicista, en que la física lo explica todo. Influencia de Ortega y Gasset, por la noción del hombre, el yo y sus circunstancias. Influencia de Bergson, por su teoría del impulso cósmico, equiparable al elan vital del filósofo francés, a pesar de denostar Santayana contra Bergson. Influencia de Sartre, por su relativismo moral. Recibe Santayana, desde luego, importantes influencias del escepticismo, postura filosófica manifestada en las distintas épocas del desarrollo del pensamiento y que ha sido uno de los motores de la evolución y el progreso de la filosofía. Sigmund Freud, contemporáneo de Santayana, desarrolló en su teoría psicoanalítica conceptos similares muchas veces a los expresados por nuestro filósofo. Finalmente, ambos pueden, por tanto, ser considerados en cierta forma como filósofo de la vida. Por último, al igual que Santayana, Ludwig Wittgenstein, el famoso filósofo del lenguaje, precursor del lenguaje cibernético, abandonó la cátedra de Manchester en el mejor momento de su vida y se retiró a un pequeño poblado rural en el corazón de Austria, Semmering, un pequeño poblado llamado Semmering, donde fungió como maestro de escuela primaria en las mañanas, enseñaba religión católica en los primeros grados escolares, siendo él judío, y jardinero en un convento de religiosos en la tarde, antes de regresar, algunos años después, a Manchester como profesor. La vuelta a la vida natural simple después de la brillante manifestación del espíritu. Muchas gracias. Vamos a pasar a las últimas, las últimas, Bersón, la próxima, por favor. Thomas Mann, el autor de La Montaña Mágica. Marcel Proust, el autor, justamente, del Busca en el Tiempo Perdido, los cuales hemos mencionado, fundamentalmente, estos son los principales autores mencionados, justamente, en esta pequeña conferencia. Muchas gracias.